...servicios de emergencia. El responsable del atropello, este joven de 30 años vecino de la ciudad... ...que era detenido por la policía. La han esposado y la han cogido entre cuatro policías nacionales y se lo han llevado. No sin ofrecer resistencia al arresto, según los testigos, el joven que daba negativo en las pruebas de alcohol y drogas circulaba junto a sus padres en el momento del suceso. Once personas han resultado heridas, una de ellas permanece ingresada en cuidados intensivos. Sí, según nos han contado los testigos, ese hombre de 30 años, Marbellí, ha puesto resistencia. Han tenido que ser en total nueve policías los que llevaran a cabo su detención. Invadía esta calle y impactaba aquí, junto a este portal, después de haberse llevado por delante las terrazas de toda esta calle, Miguel Cano, que a las tres y media de la tarde estaba llena de personas que a esa hora estaban comiendo. Fruto de ese arrastre de terrazas, de ese atropello masivo de gente, han resultado heridas 11 personas. Todos han sido derivados al Hospital Costa del Sol de Málaga. Una de ellas está en estado muy grave, ha tenido que ser ingresada en la UCI. La policía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Como decíais, el hombre de 30 años, de aquí de Marbella, viajaba con su padre y con su madre en el momento en que se ha producido ese suceso.